Boca arriba, boca abajo, con la almohada entre las piernas, relajado, contando ovejas. Nada, no hay manera de conciliar el sueño. Esta es una situación más que familiar para muchos. Pero, ¿qué aleja al sueño? Y más aún, ¿cómo evitarlo? Un ambiente incómodo o ruidoso, una rutina irregular, estimulantes como el café, alcohol y la comida, la temperatura del cuerpo y una mente ocupada. Si eso es algo transitorio, es decir, se da una o dos veces por mes, por decirle algún número, no es tan problemático. Sin embargo, cuando uno no puede dormir y ya lleva un mes, 20 a 30 días, sin poder conciliar el sueño de una manera natural o normal, o cuando uno se siente que tiene un sueño no reparador por muchos días, o se duerme rápidamente pero se despierta a lo largo de la noche, eso se considera como un insomnio y ya merece atención. Si dormimos menos, ya sea porque nos acostamos muy tarde o nos levantamos muy temprano, es poco probable obtener todo el descanso profundo necesario. El estrés es el enemigo del descanso. ¿Quién no los tiene? Todo el mundo, por la situación en que vivimos, se deprime, se estresa y por ende no duerme. Soy hipertenso, soy operado al corazón, he tenido accidentes, todo eso le quita. Y la edad, yo tengo 72 años. ¿Le cuesta mucho? Ah, sí, yo me despierto a las 11 o 12 de la noche y no vuelvo a poner los ojos. Sí, claro que sí, bastantes veces. ¿Cómo por qué? Bueno, ahí depende, puede ser el estrés del trabajo o algún problema que esté afectando, la alimentación también puede afectar bastante o simplemente por cansancio acumulado. El sueño es esencial para mantener los niveles normales de las capacidades, como el habla, la memoria y el pensamiento. También juega un papel muy importante en el desarrollo del cerebro. Cada 60 a 100 minutos pasamos por un ciclo de cuatro etapas. La etapa número uno es la somnolencia, un estado de relajación entre estar despierto y dormido. La etapa dos es un periodo de sueño ligero donde las pulsaciones bajan. Y la etapa tres y cuatro es el sueño profundo, el que es muy difícil despertarse. ¡Gracias! ¡Gracias!